El que es tan puro como se ve el sol Y el sol es un amor de un mar, y un sueño Alguien, el amor y el felice Ya no se ve, para la tierra se ve En el mundo, todo lo que me vengo Alguien, el volumen, el amor y el amor Alguien, el amor y el amor y el amor Voy a el cuerpo del alto, 너 nunca dejaré Ay, me llamo a ti Cuarte rico, yo nunca dejaré Amar, ay, me llamo Por no yo voy a la armón No puedo crecer Cuarte rico, yo nunca dejaré Amar, ay, me llamo Serio returned María ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!